Bienvenidos. Todos Santos, Baja California Sur. Es una población ubicada a 81 kilómetros de la capital, La Paz. Se incorporó al programa de Pueblo Mágico en el año 2006. Cuenta con un oasis que ha mantenido prosperidad de cultivos frutales, entre ellos destacan como zona de las cañas. Bienvenidos, Todos Santos, Baja California Sur, Pueblo Mágico. Y en este video les voy a mostrar algunas cápsulas con información, hablando de este pueblo tan histórico. Así que acompáñenme en este video. En el centro del pueblo, encontrarás este mercado de artesanías para llevarte un buen recuerdo de tu visita a este pueblo mágico. Y llegamos a el emblemático Hotel California, donde han surgido muchos mitos sobre una agrupación que se hizo famosa por la canción de Hotel California. Esto provocó apropios y extraños, y se piensa que fue aquí desde este sitio, donde se inspiraron para componerla. Preferimos mejor no entrar más a detalle con la historia, por respeto al pueblo, pero la historia parece ser que perdurará por lo que se cuenta, ya sea mito o verdad. Y por supuesto la foto no puede faltar. Se cuenta que desde el año 1846 a 1848, surgió una invasión norteamericana, y para ese entonces la participación de los nativos fue muy significativa. Tenían aliados como el Estado de Sinaloa, bajo el mando de Manuel Márquez de León, y a Gabriel González, defensor incondicional de la península. Sin duda alguna, estas historias nos llenan mucho de emoción contárselas. Este pueblo mágico, refleja unión y lucha. Y según fuentes muy documentadas, Todos Santos, nunca fue dominado por los estadounidenses. Plaza Todos Santos, al establecerse en este lugar, en 1723, la visita de la misión de Nuestra Señora del Pilar de la Paz, se le impuso el nombre de Todos Santos. En 1724, los padres jesuitas, introdujeron cultivos para surtir a la paz, los cuales le dieron esta hermosa fisonomía. Y bueno, dentro del recorrido, pues no pueden faltar los alimentos, y hemos venido aquí, lo que es a Mariscos Terra Mar, aquí en lo que es en Todos Santos. Y bueno, la especialidad, pues es precisamente los mariscos, y ahorita vamos a presumirle lo que vamos a pedir. Y en toda la Baja California Sur, pues se caracteriza por ser una región de comer mucho marisco, pero cada restaurante le pone su sazón. Y así que, en esta ocasión nos toca probar el sazón de aquí de Mariscos Terra Mar. Así que ahí está, ahí está, ahí está la sugerencia, la recomendación. Pues bueno, provechito. Pedimos lo que es una torre de mariscos, y vean la forma en que nos sirven, esta es la presentación. Ahí va. Miren nada más, sí, esta es la manera en que vamos a deleitar. Yo les decía que aquí lo que caracteriza a cada restaurante es su estilo y su sazón, sí. Y pues miren, esa es la torre de mariscos de aquí de Marisquería Terra Mar. Así que, buen provechito, espero les haya enojado, ya saben, ahí dejé los datos, para que ustedes puedan venir a deleitarse aquí en Todos Santos, sí. Pueblo mágico. ¡Fuérmonos! Todos Santos tiene esa magia, y al recorrer sus calles te encontrarás a muchos visitantes de distintas nacionalidades. Pero el turismo local también se hace presente, ya que es uno de los pueblos que a nivel estatal representa al sudcaliforniano. Sus letras turísticas, es muy fotografiada, ya que es acompañada por atardeceres espectaculares, y un mirador, donde puedes contemplar un área natural frente a ella. En este espacio puedes derrochar amor con tu pareja, y ya es toda una tradición tomarte la foto, dándose un beso, y llevarte un buen recuerdo de bésame mucho. Cuenta la leyenda que si una pareja se besa en este mágico lugar, sellará su amor por siempre, y si colocan su candado en las rejas de este místico rincón de todos santos, su amor será eterno. Este monumento al sol, inspirado por el calendario azteca, fue creado por las manos de la comunidad de todos santos, en colaboración con los artistas de cielo en la tierra, en el 2012, donado por Dona Villic de Todos Artes. No, no somos de aquí. Oiga, me encontré aquí a Domini. A ver, Domini, acércate. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Sí. ¿Domini te llamas? Órale. ¿Y por qué tu nombre? ¿Sabes por qué te pusieron ese nombre? ¿O tiene algún origen? Es que mi papá se murió, pues, y le gustaba Toretto, entonces me puso Domini como Toretto. Oh, ya, o sea, viene prácticamente una historia de tu papá. Híjole. No, es que me gustaba. No, es que mi papá falleció y cuando nací me puso Toretto, me puso Domini. Pues bueno, aquí estamos conociendo a Domini, ¿ya escucharon? Aquí vino a acercarse, pues, estamos aquí en el parque central, la plaza ciudad. Es la plaza, ¿no? Sí, es la plaza. ¿Conoces la paz? Conozco, conozco todo el municipio de La Paz y de Pescadero. ¿A poco el pescadero, los cabos? ¿Conoces los cabos? No, el triunfo. Pero sí conozco un poquito de pescadero. ¿El triunfo? No, no, tampoco. ¿La Paz sí conoces? La Paz, conozco el malecón y otros morepinos. Pues tengo seguidores de La Paz, te van a estar viendo y mándale saludos. Sí, y de muchos lados, también tengo allá de Oaxaca, tengo ya de este, ya varios seguidores de varios lugares. Y así que, pues bueno, saluditos, Domini. Sí. Domini, pues, éxito, Domini, echarle ganas a la vida. Ya sé, ¿no? Eso, ¿y qué traes en la mano, qué? ¿Eh? ¿Qué traes en la mano? Aquí. ¿Los táquis ya apachurrados o qué? No. ¿Los traes hecho guacamole? No. Sí, porque mira, porque es de guacamole. Ahí está. Sí, es guacamole. Pero mira, justamente se guacamole. Ah, bueno, pues, está bien pues, Domini. Sale, Domini, estamos ahí, a tus órdenes. Gracias por venir a saludarnos. Se fue por la carretera. No alcanzó una camioneta, el pie tosito pa' un lado. Se hicieron varios disparos, de eso llegó a lo tumbaron. Le quitaron su pistola, y luego lo apuñalaron. Toda la gente decía, no lo podemos creer, que hayan matado a Crispín, sin poderse defender. Otro hombre como en el frío, no volvemos a tener. Y antes de retirarnos, visitamos el interior de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar. Todos Santos, en un principio, era un pueblo visita, dependiente de la misión de Nuestra Señora del Pilar de la Paz. Fue fundada en el año 1723, apenas tres años después, de que quedara establecida la misión de la cual dependió, la misión de Todos Santos. Fue fundada gracias a una aportación de Rosa de la Peña, pria del Marqués de Villapuente. El donativo de la Señora de la Peña, se empleó, no en hacer un nuevo establecimiento, sino en darle al ya existente pueblo de Todos Santos. Y es así como nos despedimos de este video, gracias por acompañarnos en este recorrido, aquí en Todos Santos, Pueblo Mágico, sí, nuestro segundo sitio de Baja California Sur. Y bueno, ahí estuvo un poco de la historia, sí, si había algunas dudas, pues esperemos que las hayamos solucionado, así que nos vemos para la siguiente edición, así que fuimos, fuimos. ¡Gracias!